Ya llegué de donde andabas Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa más bonita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegan la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la parranda Perdí un amor que quería Estrellita reluciente De la nube colorada Si tiene sabor pendiente Pues sale la retirada Ya vino el que andaba ausente Y ese no consiente nada Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Pues sale la retirada Ya vino el que andaba ausente Y ese no consiente nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!